Estamos acá en el consulado de España, que es en Agustín Álvarez, al 455 en la ciudad de Mendoza, porque acá han colocado los carteles correspondientes, donde se informa a todos los mendocinos. También recordemos que el consulado atiende San Juan y San Luis, que a partir del día lunes, a esta hora que aparece acá, que es a los 8.15 exactamente, está abierto el turno para aquellos que quieran hacer la ciudadanía y que estén en el mercado de la ley Nietos. Entonces, nosotros estuvimos estos días por acá y todavía no estaba abierto porque faltaba una reglamentación. Finalmente, hoy se da esta información que a partir del día lunes, entonces, a las 8.15, se puede venir a hacer una cola acá y se van a atender 50 trámites por día. Vamos a ir por acá porque lo que ha pasado es que hay gente que se ha acercado al consulado y ya han comenzado por lo menos a hacer las tareas informativas. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. ¿En su caso, de dónde viene? De San Juan, vengo. A hacer la ciudadanía por el tema de la ley Nietos. Cuénteme cuál es su situación. Y mi situación, prácticamente tengo todos los papeles que me hacen falta. En realidad, mi abuelo era el ciudadano español y, bueno, él vino en la época de Franco. Cuando asumió Franco, él se vino a la Argentina. ¿En su caso, usted vino directamente al consulado? Sí, he venido directamente al consulado. Casualmente, venía a hacer averiguación y ya estaban haciendo todo lo... Estaban dando los primeros turnos. ¿Ya le dieron para el... O sea, ahora lo van a atender? ¿Me van a atender ahora? Dicen que sí. En realidad, ellos tienen horario de hasta las 13 horas, pero como ha sido sorpresivo para ellos también. O sea, que ya inicia su expediente a partir de hoy. Inicio a partir de hoy el expediente, sí. ¿Sabe qué documentación tiene que traer? Yo ya la sabía, sí. Tengo todo... Partida de nacimiento de mis abuelos, partida de nacimiento de mis padres. En el caso mío, que yo no llevo, no porto el apellido de mi abuelo porque ha sido mi mamá. La partida de... Vendría a ser el acta de casamiento de ellos dos, por civil. Y tengo todo, tengo todo acá en la carpeta. ¿La esperaba hace mucho tiempo? Me la perdí en el 2007, cuando se hizo de 2007 a 2011. Sí. Porque estaba ignorando el tema de cómo era... Yo pensaba que era más fácil el día de mañana hacerlo. Y no, después me di cuenta de que había perdido la oportunidad. Y teniendo ahora un hijo en España, que lleva 10 años ya viviendo él, me decía, papá, no te perdás esta última oportunidad porque... Para que tu otro... Porque él ya es ciudadano español. Él ha ascendido y es ciudadano español. ¿Usted, señora? Vamos a acercarnos. ¿En su caso? Sí, buenos días. Mi caso es distinto. Yo soy ya ciudadana española. Y vengo por mis hijos. O sea, mi abuelo, que era ciudadano, era español de origen. Después le hice la ciudadanía a mi papá. O sea, una ciudadanía por adopción sería. Y después, en el 2007, me saco yo la ciudadanía. Pero ahora vengo para ver si mis hijos pueden optar por la ciudadanía. ¿Ustedes la van a atender directamente hoy o tiene que volver el lunes? No, no, parece que tienen que venir mis hijos porque es un... Claro, como todos trabajan, entonces, ¿qué dice? Mamá, ¿me podés ir a averiguar? Pero a mí no me atendieron. Uno me dice una cosa, otro me dice otra. Entonces, voy recabando datos de todas estas personas que estaban acá. Y aparentemente es que tienen que venir mis hijos ya con la fe de nacimiento legalizada y apostillada. Y con la fe de nacimiento de española, o sea, la fe de nacimiento no. La fe de que soy española ya está acá. Entonces, ellos tienen que traer solamente la fe de nacimiento de ellos, homologada, apostillada, legalizada. Y venir acá con paciencia. Acá la señora, por ejemplo, vino, la atendieron. Y en su caso, señora, ¿qué le pidieron para poder hacer la ciudadanía? Yo traía las partidas de casamiento, la partida de mi abuelo, que estuvo en la guerra. ¿Viste? Y bueno, todo esto ahora actualmente no lo han necesitado. En el tal sentido que no me lo recibieron porque tienen que estar legalizados y actualizados. ¿Pero qué sí necesita para hacer la ciudadanía? Necesito para la ciudadanía traer la partida de nacimiento mía, la partida de nacimiento de mi madre en este momento, que ella es hija de españoles, y la actualización y legalización de todas. Y la partida de nacimiento, yo soy hija, yo quisiera hacerla para que mis hijos, tengo una hija en España, pero quiero que ellos tengan la ciudadanía. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a quedar con este cartel para informarle a la gente que entonces, para pasar limpio, porque ellos los han atendido, porque bueno, vinieron hoy, como el trámite recién iba a empezar a hacerse el lunes, y bueno, los han atendido y los están atendiendo ahora. Pero para decirle para todos aquellos que quieran hacer esta ciudadanía en el marco de la ley Nietos, tienen que venir acá entonces, fíjense esta página que está acá abajo, que dice www.exteriores.gov.es, y tenemos la línea consulados. Mendoza, acá está toda la información, quiénes pueden hacer la ciudadanía, y qué papeles necesitan exactamente para presentar en el consulado. Ahora, la parte de los turnos, recuerden, desde el día lunes a las 8.15, normalmente el consulado trabaja con 30 turnos diarios, va a trabajar con 50 turnos diarios, es decir, que las 50 primeros personas que vengan acá el día lunes a las 8.15, van a poder ser atendidos para hacer la ciudadanía correspondiente. Así que bueno, ahí está toda la información. Recuerden que también se atiende Mendoza, San Juan y San Luis, así que va a haber muchos requerimientos de varias provincias.